¡Hola! Hoy vamos a jugar fútbol. ¿Le tienen que dar un baño? ¿Entonces usted va? ¿Entonces usted? ¿Entonces usted? ¿No, aquí no va? ¿Está bajado? A la gente también le gusta bailarse. ¿Está bajado? ¿Está bajado? Y le ponemos todo. ¿Ve? ¿Que se nos haga así? ¿No haga agua? ¿No haga agua así? ¿Se nos hace así? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú me gusta? ¿Quieres comer? ¿Sí? Vamos a hacer esto. ¿Primero echamos palomitas? Luego agua. Y luego esto. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Pero hicimos un pan. ¿Ahorita se va a ver cómo es? ¡Wiii! ¿Ve está ahí? Esto le voy a dar de comer. A ver, aquí vamos a jugar el juego. ¿Qué significa poner lo que sigue? ¿Ve está? ¿Ve está? Cuatro. Tres. Ah, cinco. Seis. Siete. Ocho que no tenemos. Cambio. Ocho, nueve. Diez. Ah, no esperé. Eh, la reina ni el rey. La reina. Ah, ya. Ah, tengo ya. ¿La damos otra vez? Nueve. Tres. No, once no tenemos. Once no. Reina. No. Reina. No. Reina. Tres. Cuatro. 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 Cinco. Seis. No tenemos. Seis. Cinco. Ah, el cócter. Ocho. Siete. Seis. Otra vez este. Seis. 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 Tres. Nueve. Diez. No. Cambio. No. No. Este. 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 Ah. ¡Ah! ¡Ya gané uno! ¡Cambio! ¿No puede ganar? ¡No! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Una! ¡Ya perdí seis! ¡Siete! ¡Una moneda! ¡Este! ¡Este me costó trabajo! ¡Este me costó trabajo! ¡Y! ¡Ya no sé! ¡Mirá me pregunto! ¡Para poder! ¡Ves! ¡Uy! ¡Este sí! ¡También los planetas! ¡Este sí! ¡Ay! ¡Ya me quitaron vida! ¡Uy! ¡No me atinaron! ¡Uy! ¿Por qué saltan hasta arriba? ¡Corre! 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 ¡Uy! ¡Me salvé! ¡Qué! ¡No menos! ¡Muchas locuras! ¡Muchas locuras! ¡Uy! No, no. Ya perdí. No, ya perdí. ¡Veinte monedas! ¡Ya perdí! No, ya perdí. ¡Veinte monedas! ¡Aquí se me complica mucho! ¡Aquí se me complica mucho! ¡Ya me voy! ¡Tiene comida! ¡Aquí se me complica muchas veces! ¡No sabe dónde! ¡Y todos ahí gritan! ¡Ya quiero olvidar los personas que ya conocen! ¡Oh sí, no le doy! ¡También no le doy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡No! ¡Para! ¡Está la idea! ¡Hola! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Rápido! La rachelina. La rachelina te da más tiempo. ¡Uy! ¡Casi! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Chote, chote, chote! ¡Chote, chote, pese! ¡Chote, pese! ¡Chote, chote, chote, chote! ¡Chote, chote, chote! ¡Chote, chote, chote! ¡Chote, chote! ¡Qué le parece a la pampa! ¡Vala! ¡Vala, vala, vala, vala! ¡Vala, vala! ¡Regina, guys! ¡This is my bum! ¡Está la wiela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que les haya gustado mi video Dale like, suscríbete Adiós